Miembros del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud SIGESAL en San Vicente informaron esta mañana de un paro de labores en el área administrativa como protesta ante la supuesta escasez de medicamentos en el Hospital Santa Gertrudis de esta ciudad, según manifestó el secretario de la gremial en este departamento, Óscar Amaya. El sindicalista manifestó que es urgente que se tomen medidas ante esta problemática, tanto en el centro asistencial como en otros del país, agregando que sugieren al presidente de la República Nayib Bukele que también decrete emergencia en los hospitales del país. La medida también busca dejar claro, dijo Amaya, sobre el posicionamiento del sindicato ante la elección de los nuevos directores de los hospitales, sugiriéndose un criterio que deberían de optar por personas que asuman esta responsabilidad que antes no han estado en el cargo. Se constató que las atenciones médicas en emergencia y en consulta externa se realizaban con normalidad. Y es que Amaya dijo que únicamente se ha afectado áreas administrativas. Informo para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.